Bueno, ante las muchas consultas que tenemos acerca de por qué salieron los bomberos voluntarios en la jornada de ayer, anoche, alrededor de las 21, fueron convocados a la calle Luis P. Alcien de Villa Lynch. En realidad no publicamos nada porque fue un hecho absolutamente menor y estamos haciendo este video para contarles lo que pasó a aquellos que están preguntando con insistencia. Y hasta allí acudió una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Había un principio de incendio en un local que no estaba en uso, hubo un cortocircuito, pero rápidamente el propietario con un extintor sofocó el principio de incendio. Así que cuando llegaron los bomberos esto ya estaba resuelto. Los muchachos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Patagones constataron que estuviera todo bien. Y una vez que revisaron el lugar donde analizaron el cuadro de situación de este fuego, que repito ya había sido rápidamente sofocado por el dueño del local, volvieron al cuartel. Es decir, la cosa no pasó a mayores por suerte, por eso no hubo demasiada información al respecto.